Dead Space Remake cada vez luce más espectacular y aterrador, revelando nuevos detalles vistos en su gameplay de presentación que lo hace ver como uno de los remakes más impresionantes de la historia. Te presento 10 nuevos detalles brutales que debes saber de Dead Space Remake. EA Motive continúa sorprendiendo con el trabajo realizado en el próximo remake de Dead Space. Anteriormente el equipo nos presentó todo el proceso detrás de la recreación de este gran juego de terror, teniendo como base respetar el legado de Dead Space y expandirlo aún más. Por lo que no solamente esperaremos un cambio visual o de jugabilidad, sino también habrán mejoras en su historia para conectarla de mejor manera con la segunda y tercera entrega. Después de analizar a detalle el nuevo gameplay presentado de Dead Space Remake, realmente pudimos ver la evolución que han logrado tener en los últimos meses, llevándonos al primer punto importante del video. Mejoras gráficas Dead Space Remake está siendo realizado desde cero literalmente, todo se ha vuelto a construir basado en el juego original. Cada objeto que ves en pantalla en estos momentos fue recreado por completo. Además contará con un nuevo motor con tecnología que permite a sus creadores crear una experiencia más inmersiva y aterradora a la vez. El traje de Isaac Clarke ha cambiado en su mayoría, aunque por supuesto aún respeta el original, pero ahora fue pensado para que tenga una funcionalidad mucho más realista. Es por ello que se realizaron decenas de bocetos para llegar al ideal. Si vemos una pequeña comparación en el gameplay de Dead Space original y el remake, podrás darte cuenta del impresionante cambio visual. Entornos Los entornos han cambiado brutalmente en el remake de Dead Space. Ahora con todo el equipo moderno computacional se pueden realizar mecánicas increíbles, impulsando principalmente a la iluminación que va acompañado de un sombreado mucho más realista para darle mayor volumen a las estructuras dentro del Ishimura. A esto hay que sumarle el nivel de detalle que tienen las texturas en los interiores de la nave. Primero se construyen los bloques principales de un cuarto, luego se les añaden materiales, texturas y detalles como suciedad, manchas de sangre, letras, signos, entre otras cosas más que hacen que luzca mucho más realista. Pero esto no es lo más impresionante. Falta el complemento que lo cambió todo. Los efectos especiales. Cada partícula tiene una función y comportamiento en Dead Space Remake. Las explosiones ahora se ven más naturales y la iluminación interactúa más con el entorno. Ahora la gravedad cambiará la velocidad de las partículas del fuego con las gotas del agua. Este detalle lo podemos ver en todo momento en el nuevo gameplay trailer. Presten atención. Hasta este momento te he hablado de los cambios a nivel visual, pero también tendremos una reinvención sonora. El audio 3D lo cambiará todo en Dead Space Remake. Ahora sabrás exactamente de dónde se generó una onda sonora. Además de que los sonidos cambiarán dependiendo del lugar en el que estés. Las armas sonarán mucho más modernas. Los enemigos sonarán más escalofriantes. Y las maquinarias dentro del Ishimura se escucharán con mayor detalle. Todos estos puntos hacen que el cambio visual sea brutal. Pero ¿qué te parece si ahora prestamos atención a los enemigos? Como sabes, los necromorfos son nuestra amenaza principal dentro del mundo de Dead Space. Y ahora en el remake su apariencia luce más terrorífica. Pero ¿cómo es que lograron llegar a ese nivel sus desarrolladores? Su proceso es mucho más complejo de lo que crees. Estamos hablando de una infección extraterrestre que convirtió a los humanos en cuerpos con mutaciones extremas. Convirtiéndolos en criaturas agresivas con el propósito de expandir la infección. En su versión original los necromorfos sí que nos provocaron pesadillas. Pero si ahora comparamos el modelo anterior con el del remake, las cosas cambian por completo. Ahora sí podemos apreciar un cuerpo humano que fue destrozado mediante una mutación asquerosa y grotesca. La piel se ve desgarrada, los órganos se ven por fuera, los músculos se ven claramente y las texturas son más detalladas. Y A-Motive también habló de su sistema de pelado y desmembramiento. Para ello tuvieron que realizar múltiples artes conceptuales con todos los órganos y músculos de un cuerpo humano. Para entender cómo es que su anatomía debe funcionar en un necromorfo. Ahora los disparos podrán desprenderle sus brazos, piernas o bien puedes destrozarle sus intestinos. En el gameplay pudimos observar a varios tipos de necromorfos como los speeders, leapers, el brute y el drag tentacle. Cada uno luciendo con un estilo completamente renovado. Como les dije desde un principio, no solo debemos esperar un cambio visual en Dead Space Remake. También tendremos una ampliación dentro de su historia principal. Philip Ducharme, el productor senior del juego, aseguró que Dead Space Remake tomó inspiración de cómics y de Dead Space 2 y 3. Los cuales agregaron conocimientos adicionales que se reinyectaron al juego. Teniendo como objetivo principal que su historia general encaje más. Por ejemplo, ahora Isaac Clarke tendrá voz aquí, cuando en su primer título no lo tenía. Además, ahora sí se le dará mayor importancia a todos los personajes secundarios. Inclusive algunos aparecerán por primera vez en pantalla. Dando mayor trasfondo y agencia a algunos de los personajes del elenco, como Nicole. Esto mismo nos lleva a las misiones secundarias adicionales. Dead Space Remake contará con múltiples misiones secundarias narrativas que nos darán otra perspectiva de lo que ocurrió con otros personajes. Por ejemplo, ¿qué le sucedió a Nicole durante el brote? Esto sin duda alguna le dará un toque de frescura al nuevo Dead Space Remake. Todo contenido nuevo será bienvenido siempre y cuando no modifique su historia principal. Sola Toma Secuencial EA Motive también reveló un detalle que seguramente te encantará de este nuevo remake. El productor dijo lo siguiente. También estamos creando todo el juego como una toma secuencial. Desde el momento en que comienzas el juego hasta el momento en que lo terminas. No hay cortes de cámara ni pantallas de carga, a menos que mueras. Es decir, no vamos a tener ningún tipo de interrupción dentro de la jugabilidad. Lo que hace que Dead Space Remake sea mucho más inmersivo que nunca antes. Ishimura Interconectado El Ishimura ahora está completamente interconectado, por lo que puedes caminar desde el punto A hasta el punto Z, visitar todo el barco y volver a visitar las ubicaciones que ya completó para recoger cosas que quizás se hayan perdido. Todo eso es nuevo. Ahora será una experiencia completamente ininterrumpida. Podremos explorar la nave a nuestro ritmo con Isaac Clarke. Esto fue creado evidentemente para que funcione junto con las misiones secundarias para que podamos pasar por un mismo punto una y otra vez. Gravedad realista La gravedad tendrá mecánicas que te volverán loco. Ahora podremos tener una total libertad en los movimientos de Isaac Clarke. Podremos girar hasta 360 grados sin perder el control, creando una experiencia mucho más realista e inmersiva. Esto también nos permite revisar parte del contenido anterior y crear nuevas formas de navegar, nuevos caminos y nuevos entornos con desafíos extra. Uniendo detalles Fuera del apartado técnico del Dead Space Remake, hay un detalle que me agradó bastante. Los productores de EA Motive decidieron contactar a los fans más destacados y seguidores fieles al proyecto para realizar sesiones de plática y retroalimentación. Con el fin de crear una experiencia que la mayoría de los jugadores pueda disfrutar, queriendo asegurar que su originalidad se mantenga y que esto realmente siga la línea de Dead Space. Solo que ahora se verá y se sentirá más moderno. Dead Space Remake se lanzará el próximo 27 de enero del 2023 a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Aún existen rumores sobre su posible llegada a consolas de pasada generación. Cualquier actualización se las dejaré en la descripción. Por último tenemos la edición coleccionista. Así es señores, como escucharon, Dead Space Remake llegará con una versión espectacular al precio de 275 euros aproximadamente. Incluyendo la copia de la edición estándar de Dead Space Remake para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S o PC. Una estatua de metal de 4 pulgadas de marker. Pin de esmalte de marker. Caja metálica. Steelbook. Litografía con arte del juego. Parche de Ishimura. Cuatro mini posters. Y por último el casco iluminado de Isaac. Y sí, puedes ponértelo sin problemas y prenderán las luces espectacularmente. Aunque Limited Run Games informó a través de su portal oficial que los contenidos de la edición coleccionista están actualmente en producción y saldrán a la venta después del lanzamiento oficial del juego. Así que no esperes que te llegue el 27 de enero del 2023. Y así terminamos los 10 nuevos detalles del próximo remake de Dead Space. Con un gameplay que llegó a levantar aún más las expectativas. Felizmente ya no falta mucho. ¿Qué es lo que más esperas de este juego? Deja tu comentario y no olvides apoyarme con tu like. Muchas gracias por tu apoyo. Puedes suscribirte a ReviewMe y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Sígueme en mis redes sociales como arroba ReviewMeOficial. Me despido por esta ocasión. Soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima.